armónico separado, sino la suma de todas las frecuencias. El instrumento musical tiene un equilibrio diferente de los armónicos. Por tanto, hay una guitarra que suenan distinto, aunque toquen la misma nota. En música, a la composición de frecuencias del sonido de un instrumento, la llamamos timbre, y depende de la forma del instrumento. En física, el timbre también es conocido como el espectro de Fourier, en honor a Jean-Baptiste Fourier, el físico y matemático francés que descubrió que las ondas complejas se pueden expresar como la suma de ondas de frecuencias puras. Lo que los físicos llaman frecuencia de un sonido, los músicos lo conocen como la altura. Es por eso que a los sonidos graves se los llaman ajos. Para los físicos son sonidos de baja frecuencia, y los agudos son altos o de alta frecuencia. Además del timbre, los instrumentos se diferencian en la forma en que crece el sonido de cada nota, cuándo dura y cómo decae. Esto se debe a la forma en que se produce el sonido. En una flauta, por ejemplo, la nota se mantiene pareja mientras suele flautista. Puede durar todo el tiempo que dura aire en sus pulmones. Un asado que no pasa a los 15 segundos. De hecho. ¡Gracias!